Después de ver en el tema 2 los elementos que van a formar parte de nuestros circuitos y sus ecuaciones de definición, en este tema 3 estudiaremos la potencia y la energía en cada uno de ellos. El guión del tema se presenta en esta transparencia. En la primera sección se define la potencia eléctrica en un dipolo. En la segunda sección se estudia la energía y la potencia en los dipolos vistos en el tema 2. Y en la tercera sección se estudia la energía y la potencia en bobinas acopladas y transformadores. Empecemos con las definiciones. El producto de la tensión U por la corriente I de un dipolo, con las referencias en el mismo sentido, es la potencia eléctrica que el dipolo absorbe del circuito que está conectado en sus bornes. La potencia absorbida es la potencia eléctrica que el dipolo absorbe del resto del circuito y se obtiene multiplicando la tensión e intensidad de un dipolo con las referencias en el mismo sentido como en la figura, donde ambas referencias van del terminal 1 al 1'. El verbo absorber, por si alguien tiene duda, se escribe con dos Bs de brigada. Por si alguien tiene curiosidad, esta fórmula se justifica porque la tensión es el trabajo que se realiza para trasladar la unidad de carga contra el campo eléctrico y la intensidad son las unidades de carga que se mueven por unidad de tiempo. Por tanto, su producto es el trabajo que se realiza por unidad de tiempo, que es precisamente la potencia. El producto de la tensión U por la corriente I de un dipolo con referencias opuestas es la potencia eléctrica que el dipolo cede al circuito conectado en sus bornes. La potencia cedida es la potencia eléctrica que el dipolo cede al resto del circuito. Como ceder es lo opuesto de absorber, la potencia cedida es lo opuesto a la potencia absorbida. Se define la potencia de un dipolo como el producto de la tensión en bornes del dipolo por la intensidad que circula por él. Pero cuando se habla de la potencia de un dipolo, es muy importante distinguir si se habla de la potencia absorbida o de la potencia cedida. Es decir, a la potencia siempre hay que ponerle apellido. Este apellido va a tener que ver con las referencias que les hayamos dado a la tensión e intensidad del dipolo. Si el sentido de las referencias coinciden sobre el dipolo, el producto de la tensión por la intensidad da como resultado la potencia absorbida por el dipolo. Mientras que si las referencias son opuestas, el resultado del producto de la tensión por la intensidad en el dipolo da como resultado la potencia cedida por dicho dipolo. El producto de la tensión u por la corriente i de un dipolo es la potencia que el dipolo absorbe del circuito cuando las referencias van en el mismo sentido. O que cede al circuito cuando las referencias son opuestas. Por supuesto, se cumple que la potencia absorbida por un dipolo es igual a la potencia cedida por dicho dipolo cambiada de signo. Ahora me van a permitir que sea más pesado que una vaca en brazos. El producto del valor de una referencia de tensión por la corriente i en un dipolo es la potencia que puede ser positiva o negativa en función de los valores numéricos de las referencias de tensión e intensidad. Cuando ambas referencias de tensión e intensidad están definidas en el mismo sentido, esa potencia, positiva o negativa, es la que el dipolo absorbe del resto del circuito. Si la potencia absorbida es una cantidad negativa, el dipolo físicamente hace lo contrario de absorber. Es decir, la potencia cedida es la absorbida cambiada de signo porque ceder es lo contrario de absorber. Si la potencia absorbida por el dipolo es mayor que cero, se dice que el dipolo absorbe potencia. Si la potencia absorbida es menor que cero, se dice que el dipolo cede potencia. Por ejemplo, si un dipolo cede más 30 vatios al resto del circuito, podemos expresarlo de dos formas. Potencia absorbida es igual a menos 30 vatios, o bien, potencia cedida es la potencia absorbida cambiada de signo, es decir, más 30 vatios. Y ambas formas son correctas y totalmente equivalentes. La potencia eléctrica es la tasa de transferencia de energía eléctrica por unidad de tiempo. Matemáticamente, la potencia absorbida es la derivada, respecto del tiempo, de la energía almacenada o consumida en el dipolo. Al integrar la potencia absorbida en un intervalo de tiempo, se obtiene la energía absorbida en ese intervalo. La energía de un dipolo es la integral desde el momento de fabricación hasta un instante t de la potencia de dicho dipolo. Como es poco riguroso utilizar la misma variable de integración que un límite de integración, como variable de integración en la transparencia hemos puesto la t griega, que es la letra tau. La energía que muestra un contador de energía es la que había al principio del periodo de facturación, más la que ha consumido después, que es este término de la integral. A continuación, se estudiará la potencia y la energía de los distintos dipolos que forman parte de nuestros circuitos. El primero elemento es la resistencia. Para las referencias indicadas, tensión-intensidad coinciden, el producto de esta tensión por la intensidad se trata de la potencia absorbida por la resistencia. Aplicando la ley de Ohm en esta expresión, se tiene que la potencia que absorbe una resistencia se calcula como el producto de la resistencia por la intensidad al cuadrado, o bien el producto de la conductancia por la tensión al cuadrado. Puede verse que la potencia que absorbe una resistencia siempre es positiva. La potencia que absorbe una resistencia la disipa en forma de calor. Es la conocida como ley de Joule. En cuanto a la energía, se calcula con la fórmula general, integrando la potencia absorbida por la resistencia. Condensador. Para las referencias indicadas en la figura, la potencia absorbida por un condensador es el producto de su tensión por su intensidad. Aplicando la ecuación de definición del condensador, obtenemos la expresión de la transparencia. El resultado de esta expresión puede ser positivo o negativo, ya que si bien la capacidad C es mayor que cero, tanto la tensión en un instante como su derivada pueden ser mayor o menor que cero. La tensión puede aumentar o puede disminuir, por tanto la derivada puede ser mayor o menor que cero. Esto significa que un condensador puede absorber o ceder potencia en un determinado instante. La potencia que cede un condensador es a costa de la energía que ha almacenado anteriormente en forma de campo eléctrico entre sus electrodos. Integrando esta expresión se obtiene la energía almacenada por un condensador en un instante. La energía es un medio de la capacidad por la tensión al cuadrado. Esta expresión es siempre mayor que cero y solo depende del valor de la tensión en ese determinado instante. Para las referencias indicadas en la figura, la potencia absorbida por una bobina es el producto de su tensión por su intensidad. Aplicando la ecuación de definición de la bobina obtenemos la expresión de la transparencia. El resultado de esta expresión puede ser positivo o negativo, ya que si bien el coeficiente de autoinducción L es mayor que cero, tanto la intensidad en un instante como su derivada, es decir, si aumenta o disminuye, pueden ser mayor o menor que cero. Esto significa que una bobina puede absorber o puede ceder potencia en un determinado instante. La potencia que cede a una bobina es a costa de la energía que ha almacenado anteriormente en forma de campo magnético en su núcleo. Integrando esta expresión se obtiene la energía almacenada por una bobina en un instante. La energía es un medio del coeficiente de autoinducción L por la intensidad al cuadrado. Esta expresión es siempre mayor que cero y solo depende del valor de la intensidad en ese determinado instante. Fuente de tensión. Como para cualquier otro dipolo, para las referencias indicadas en la figura, la potencia absorbida por una fuente de tensión es la que aparece en la transparencia. Notar que la fuente puede, en un determinado instante, absorber o ceder potencia. Es posible que una fuente absorba potencia, solo hay que recordar el teléfono móvil. Su batería es una fuente de tensión que cede potencia en el funcionamiento normal del móvil, pero que absorbe potencia durante los periodos en los que se carga. La energía se calcula integrando la potencia. Fuente de intensidad. Como para cualquier otro dipolo, y para las referencias indicadas en la figura, la potencia absorbida por una fuente de intensidad es la que aparece en la transparencia. Notar que una fuente puede, en un determinado instante, absorber o ceder potencia. Es posible que una fuente absorba potencia. La energía se calcula integrando la potencia. Sección 3.3. Energía y potencia en cuadripolos. Un cuadripolo puede absorber potencia por cada par de terminales. La potencia que absorbe un cuadripolo es la que absorbe por la izquierda, más la que absorbe por la derecha. Eso es lógico. Cada pareja de referencias indicadas en la figura van en el mismo sentido, de 1 a 1' y de 2 a 2'. Por lo que la potencia absorbida es potencia absorbida igual al producto de la tensión 1 por la intensidad 1, que es la potencia que absorbe por la izquierda, más la tensión 2 por la intensidad 2, que es la potencia que absorbe por la derecha. Y su energía es la integral de esa potencia. Bobinas acupladas magnéticamente. Para las referencias y terminales correspondientes indicados en la figura, las ecuaciones de definición de estas bobinas son las que aparecen a la derecha. Todos los signos son positivos porque las referencias van de los terminales equivalentes a los terminales sin marca. Sustituyendo estas variables en la expresión de la potencia absorbida, se tiene la expresión recuadrada. En cuanto a la energía almacenada, integrando la potencia se obtiene que la energía que se almacena en dos bobinas acopladas es la suma de la potencia que se almacena en cada una de ellas individualmente, más la energía que se almacena en su acoplamiento, porque los flujos de cada bobina se refuerzan. Es decir, los signos que acompañan a las autonductancias L y a las inductancias mutuas M en las ecuaciones de la tensión es el mismo. Para las referencias y los terminales correspondientes de la figura, las ecuaciones de definición del transformador son las que aparecen en la transparencia. Que introduciéndolas en la expresión de la potencia absorbida lleva al resultado de que la potencia absorbida por un transformador es, en todo instante, cero. Lo mismo ocurre para la energía que almacena. La integral de cero es cero. Esto quiere decir que un transformador ideal no absorbe ni cede potencia y que no almacena energía. Es decir, un transformador ideal transmite completa e inmediatamente la potencia de una bobina hacia la otra bobina. Ahora vamos a recopilar los casos vistos. La energía es la integral de la potencia. O dicho de otra manera, la potencia absorbida es la derivada respecto del tiempo de la energía almacenada o consumida en un elemento. La potencia en una resistencia la podemos calcular a través de la fórmula general que es la tensión por la intensidad, con un signo si las referencias no van en el mismo sentido. También la podemos calcular como la resistencia por la intensidad al cuadrado o bien la tensión al cuadrado partido por la resistencia. La energía almacenada por un condensador es un medio de su capacidad por la tensión al cuadrado. La energía almacenada en una bobina es un medio del coeficiente de autoinducción L por la intensidad al cuadrado. Un transformador ideal no absorbe ni potencia ni energía. La bobina acoplada almacena una energía correspondiente a cada una de las dos bobinas más la energía almacenada en el acoplamiento. Si la potencia absorbida es positiva, entonces se dice que el dipolo realmente absorbe potencia eléctrica. Como ceder es lo contrario de absorber y la potencia cedida es la absorbida cambiada de signo, si la potencia absorbida es negativa, se dice que el dipolo realmente cede potencia eléctrica. Ahora vamos a ver el apartado 3-4. Balance de potencia en un circuito. El balance de potencia en un circuito es el resultado de aplicar la ley de conservación de la energía. En todo circuito se cumple que la suma de la potencia absorbida por todos los elementos que lo integran ha de ser en todo instante cero. Dicho de otra forma, la suma de la potencia absorbida por los elementos que consumen potencia es igual a la suma de la potencia generada por el resto de elementos del circuito. A modo de curiosidad, la foto muestra los principales puntos de consumo eléctrico típico de un automóvil convencional. Durante el arranque del motor, la batería proporciona hasta 3 kW de potencia eléctrica. Si tienen dudas, pueden consultar las dos referencias bibliográficas de este tema. El tomo 1 del libro clásico Teoría de circuitos de los profesores Parra, Ortega, Pastor y Pérez de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el libro Análisis de circuitos eléctricos 1 de mi compañero Miguel Ángel García y de antiguos compañeros de la Universidad de Zaragoza. Les recomiendo que intenten hacer los problemas propuestos del tema 3 del libro de problemas para enfianzar los conceptos del tema. Si tienen dudas, no duden en contactarme por correo o por la plataforma Model. Espero haberles ayudado al estudio de este tema.